David nació en el año 1953 y fue un chico de escasa fortuna, un chico condenado y abocado a dejar los estudios porque la ineficacia mostrada ante un libro fue suficiente para que los institutos o las academias no le quisieran. David llevaba mala vida, los peores trabajos habían sido destinados para él, siempre relegado a esas funciones infames y por si fuera poco David tenía un problema, un problema común por otra parte en la sociedad estadounidense. David era uno de esos que llaman fat boys, era un chico algo gordinflón y es que le encantaba comer, la comida basura era su delicia, le encantaba recrearse en esa suerte gastronómica llegaba a su habitación siempre lleno de paquetes, paquetes que portaban comida de todo tipo, comida china, hamburguesas, perritos calientes, como le gustaba comer a David, le gustaba muchísimo, podía devorar docenas de hamburguesas cada semana, las hamburguesas, los perritos calientes, no comía otra cosa, en consecuencia David pronto superó la fatídica a cierta de 100 kilos. Sí, era muy voluminoso David y eso también le provocó cierto aislamiento, aislamiento y complejos. Un sin sentido pero a veces ocurre. David vivía en un apartamento muy oscuro, un apartamento desprovisto de la más mínima decoración, simplemente decir que una manta, una manta vieja y cubierta por el polvo servía como cortina, con dos clavos lo había situado frente a la ventana y eso es lo que hacía de cortina, un camastro, una televisión a la que era adicto, una mesilla y poca cosa más, eso sí, muchas, muchísimas revistas pornográficas. A David le encantaba imaginar, le gustaba imaginar que era boliño, que era delgado, que siempre suscitaba la atención del género femenino, que le buscaban, que le acosaban, que le pretendían. Claro, nada más lejos de la realidad, eso solo funcionaba en su mente atormentada, una mente que se fue, además, deteriorando por momentos, hasta que finalmente, un día, se produjo la chispa. La nochebuena del año 1975. David tenía tan solo 22 años. Y ya había decidido formar parte de la extensa nómina de psicopilos norteamericanos. David quería ser como ellos. David había visto muchísimas películas de terror. David estaba impresionadísimo por los primeros cometidos, por otros a los que él consideraba hermanos, diferentes, marginales, siempre, siempre, al otro lado de la justicia, al otro lado de la sociedad. David se sabía uno de ellos, y quería ser uno de ellos. Por tanto, iba a colaborar en que la historia negra de los Estados Unidos se fuera agrandando cada vez más. Nochebuena del año 1975. Y David cogió su machete. Más tarde explicaría que nunca supo por qué, por qué inició ese tipo de acciones. Pero lo cierto es que lo hizo. En esa nochebuena fue buscando a sus víctimas. El machete, el cuchillo de monte, bien escondido. David oteaba las calles de Nueva York. buscaba en los barrios más lejanos, más oscuros, más sombríos. Allí pretendía encontrar a la víctima más apropiada. Quería buscar parejas. Parejas, esas parejas que en un coche también a su vez buscan el amor. El amor auténtico, el amor verdadero. David podía ese tipo de amor. Él solo quería sexo. Eso era lo que realmente importaba. David no podía soportar que una pareja se quisiera. Que una pareja fuera feliz. Eso debía ser destruido. Esa no era la sociedad que David quería. Localizó una pareja. E intentó el ataque, pero David todavía era muy novato en eso de matar. Y falló. Los novios huyeron despavoridos. David estaba desconcertado. Había fallado. El primer intento de matar y había fallado. Empezó a correr por las calles. Se sintió perseguido. Se sintió acosado. Y en eso se tocó con una joven adolescente de 15 años. Sin pensarlo. Sin meditarlo. Sin esperada más. Asestó a la joven seis machetazos. Acabó con su vida en un portal. David sonrió. Salticado por la sangre. Buscó el cobijo. Buscó la oscuridad de las calles. Y al poco llegó a su apartamento. Allí lo único que fue capaz de hacer fue comer. Lo celebró comiendo. Incidiendo una tras otra. Hamburguesas, claro. Perritos calientes, palomitas. Todo le encantaba. Estaba celebrando una gran fiesta. Había matado por primera vez. Se sentía satisfecho. Satisfecho y mugriento. Era el estado ideal para David Richard Bercovich. Sí, le había gustado matar. Y no tardaría en repetir la acción. Pero lo del machete había sido demasiado sucio. Quería buscar una técnica un poco más perfeccionada. Por tanto, buscó entre los catálogos que tenía de armas. No eran como... como un manjar. No eran como disfrutar. Cuando él comía sus hamburguesas. Pues esto era lo mismo. Y así empezó a matar. Afechaba. Llegaba a los parkings. Mataba a una, a otra. Durante meses, de forma desconcertada, fue eliminando. Fue acabando con la vida de esas pobres muchachas. También perseguía a los novios. También perseguía a los chicos. En 17 ocasiones, David salió a cazar. Consiguió matar en 6. Ya todos le conocían. Como el asesino del calibre 44. El FBI sabía que utilizaba siempre la misma pistola. Sabía que buscaba preferentemente sus víctimas entre las parejas. Pero ¿cómo descubrir a este criminal? No sabían a qué atenerse. No había un método establecido. Eran muertes sin sentido. No había conexión entre las víctimas. Y David, mientras tanto, seguía haciendo su trabajo. Durante año y medio, David provocó el terror en las calles de Nueva York. Ya os digo, 17 ataques. 6 de ellos acabaron de forma fatal. 2 de los heridos. Uno de ellos acabó ciego. Y el otro paralítico, de por vida. Heridos por arma de bala. Heridos por golpes, contusiones. Heridos siempre psicológicamente. ¿Quién pararía a David? Bueno, pues también hay que contar con la casualidad. Hay que contar con esa casualidad. Porque David no era el más inteligente de los psicóquiles. Nos encontramos en el 27 de junio del año 1977. Año y medio después del primer asesinato. El vigilante de un parking observa como un personaje llega corriendo sudoroso a su coche. Poco antes, la policía advierte sobre un nuevo ataque del asesino del calibre 44. El vigilante del parking notifica a la policía su sospecha. A la policía le fue muy fácil identificar las matrículas de los coches y buscar a sus dueños. David había sido tan poco lúcido que había ido con su propio coche a matar. Lo había dejado en un parking cercano al lugar de su acción, al lugar de su asesinato. Y después, sudoroso, corriendo, había vuelto a casa. Pero detrás, la policía. La policía le capturó. David estaba alucinado. Comenzaron los interrogatorios. Querían saber por qué David había asesinado. Las preguntas se fueron sucediendo. Largas sesiones con focos incandescentes sobre los ojos de David. David, sorprendentemente, ofreció un testimonio que dejó perpleja a la policía neoyorquina. David había asesinado por inducción. David había asesinado después de recibir las órdenes de un perro. ¿Qué perro? le preguntaron. Es sencillo. Es un perro, es un pastor labrador. Es el perro de mi vecino Sankar. Sí, es el hijo de Sam. Yo también soy el hijo de Sam. Todo hacía ver que David era un perturbado. Que tenía una personalidad compleja. ¿Acaso es chizofrénico? Lo cierto es que decía, hablar, afirmaba por lo menos, que mantenía conversaciones con el perro de su vecino Sam. Con un plácido y cariñoso pastor labrador. Con un perro labrador. Ya sabéis, los que sois aficionados a las mascotas, que los labradores son de los perros más amables, más cariñosos y más hogareños que puede haber. Bueno, pues David afirmaba que ese perro labrador le transmitía órdenes secretas, órdenes ocultas. Y con ese testimonio, con esa afirmación, fue a juicio. Y en el juicio estuvo a punto de convencer al jurado, al juez y a todo el mundo, de la verosimilitud de su testimonio. Sí, decía que aquel perro había sido poseído por el espíritu de un demonio. Un demonio que tenía ya seis mil años de antigüedad. Un demonio de seis mil años. Y ese demonio le ordenaba matar. Matar porque así la sangre de sus víctimas serviría para extraños y demoníacos rituales. Sí, David se había convertido en un servidor de aquel demonio. Demonio encarnado en la figura de un tranquilo y apacible perro labrador. El hijo de Sam, soy el hijo de Sam. Y ese perro me habla, ese perro no me deja dormir por las noches. Me ladra, me ladra y me ordena matar. Quiere que sea su servidor. Quiere que le entregue víctimas para los sacrificios. Ese perro es un demonio. Tiene seis mil años de edad. Y me obliga a matar. No repetía otra cosa. Todos empezaron incluso a pensar que, bueno, aquel perro a lo mejor presentaba alguna anomalía. Intentaron investigar incluso en la psicología del perro. El perro, claro, el perro no ha dado ninguna muestra de la anomalía. Y Sam era el más perfecho de todos. El vecino de David, que tampoco sospechaba que David fuera un asesino. Simplemente, como él dijo, era un fat boy. Un chico algo gordito. Que, bueno, no había tenido mucha suerte en la vida. Nadie, lo cierto, estaría sospechado sobre el comportamiento de David Richard Bercovich. Pero, aquí llega la acción del FBI. David estaba a punto de salvarse. Por lo menos, iba a editar la cárcel. Iba a ser internado en una institución psiquiátrica. Y en eso llegó el FBI. El FBI, muy abezado, muy curtido. Y muy preparado para este tipo de especímenes. Llegó el investigador especial, Robert Riles. Y se dirigió a la celda de David. Robert estaba ya muy mosqueado. Robert entró en la celda, él solo. Sin protección, entró en la celda de David. David estaba tumbado en la cama, como siempre. Y en el momento en el que vio al investigador especial del FBI, pues hizo la pantomima de siempre. Lo ha acostumbrado. Se puso incluso a ladrar. Hizo como de perro. Hizo como que también le la visió poseído. Que era el hijo de Sam. Empezó a hacer la pantomima, sí. Empezó a hacer la feria. El circo. A recordar que aquel demonio de 6.000 años le había ordenado matar. Que él, poco más o menos, que era simplemente un servidor, que había actuado, inducido por el perro de Sam. Yo soy el hijo de Sam. Robert, no sabemos qué mirada utilizó. No sabemos. Seguramente esa que utilizan los investigadores más veteranos del FBI. Le miró sin inmutarse. Le miró sin provocar un solo gesto facial. Le miró de tal manera y le dijo esto. David, muchacho, no me has impresionado. Lo tuyo es una milonda. No me lo trago. Dime la verdad, de una vez por todas. Nadie sabe el efecto de esa voz. Nadie sabe cómo le miró. No tuvo que hacer más. A los 30 segundos, David recobró la posición normal y dijo, está bien. No recibí ningún tipo de órdenes. Está bien. Las maté porque me apeteció. Las maté porque me dio la gana. Esa se puede decir que es la voz del FBI. Un poder de convicción tremendo. Había conseguido engatusar al jurado, a los jueces, a todo el mundo. Pero aquel, aquel investigador especial del FBI, desde luego debía ser muy duro y debía haber vivido muchas situaciones de psicotillers. Porque David no se la coló. El FBI, los psicotillers desconcertantes. La historia de David Richard Bercovich. El asesino del calibre 44. Seis muertos. Una persona que quedó ciega. Otra paralítica. Y todos, todos los afectados psicológicamente. Por cierto, por cierto, que esta historia impresionó tanto a Nueva York, que incluso alguna marca de cosméticas se quiso apuntar al carro y realizó alguna campaña de publicidad. Alguna campaña con mensajes subliminales. Creó Max Factor. La casa Max Factor. Creó una máscara facial. A la que puso de nombre Autodefensa. Se podía leer más o menos, en la frase publicitaria, Las mujeres de Nueva York no están seguras. Solo se podrán defender con Autodefensa. Ese anuncio fue provocado por las acciones del intrépido David Richard Bercovich. Max Factor se apuntó a la historia. No pierden ocasión siempre para anunciarse. La máscara facial Autodefensa. Las calles de Nueva York, siempre, siempre, siempre envueltas por los homicidios, por los asesinatos, por la estacionumbre, por los atentados. Nueva York, la capital del mundo, la capital también del cine.